Bueno, la situación básicamente no es tema de seguridad, es caminos básicamente. En algunas partes las condiciones de los caminos sí es muy difícil. Nos ha tocado inclusive ahorita en una situación que tenemos una electrificación por tierras coloradas en la zona indígena, pues es una situación que es tan difícil los caminos por mucha lluvia. Entonces, a veces ese retraso son los propios caminos, pero esta es la intención. La intención es que el organismo municipal de educación monitoree la entrega y que si tengamos alguna situación de alguna escuela que no se haya entregado a tiempo, pues que se le dé un seguimiento a través de la educación para que la propia dependencia estatal pueda mandar su propio operativo a surtir. ¿Se ha utilizado el transporte aéreo o no? En algunos casos sí, en el caso concreto de las quebradas sí lo hacemos aéreo, pero lo hace básicamente algunas dependencias estatales en vehículos aéreos del mismo gobierno, porque los uniformes, el número de uniformes es muy chico, es muy reducido y la verdad es que inclusive hasta por ahorro a tiempo y a recurso nos conviene más inclusive mandarlo aéreo.